No lo van a creer, pero tampoco sorprende, y es que el señor Gustavo Petro, que le gusta tanto defender bandidos, ha dicho que nuestra fuerza pública no estuvo secuestrada durante 36 horas, estuvo retenida. La nueva palabra de la izquierda para lavarle la cara a lo que a todas luces y según video que les voy a presentar son organizaciones paramilitares de las cuales tiene conocimiento el gobierno nacional, el ministro del interior, y ha dicho es que es su derecho, es que hace parte del pluralismo, y es que es algo hermoso como se asocian presuntamente los campesinos para autorregularse y autoprotegerse de no creer, de no creer, y Petro ha dicho que ojalá y vaya la Cruz Roja a atender esta emergencia humanitaria, porque pues esas personas están retenidas, no están secuestradas, ¿no? Un poco lo que ya habíamos visto en videos anteriores y es que, bueno, cámbiale la palabra robo por masaje y pues se acabaron los robos, ahora solo hay masajes, ¿no? Esa es la farsa de la izquierda de un Petro y lo ha dicho María Fernanda Cabal, la fantasía de Petro que ahora le quiere cambiar la palabra al secuestro, a los asesinatos, a las humillaciones y al hecho del cual es responsable porque fue por orden del gobierno nacional que la policía fue desarmada para ser asesinada y para hacer la diversión de lo que a todas luces, repito, son grupos paramilitares. Acá vemos a nuestra fuerza pública llorando y despidiéndose del héroe, el héroe que es acribillado, apuñalado en el cuello por un presidente que los mandó allá como carne de cañón. Es el señor Ricardo Arley Monroy Prieto, héroe de Colombia, fue secuestrado, fue torturado y fue asesinado por indígenas, guardia campesina, etc. Tenía dos hijos, el menor de dos meses, un niño que no va a conocer a su padre porque una vez más el gobierno no hizo absolutamente nada. Apoyo total a nuestra fuerza pública y un video que sigue siendo triste y lamentable sumado a los que ya habíamos visto anteriormente. Y el señor Gustavo Petro preocupado por esos jóvenes activistas de Las Maras en El Salvador. Ellos son las ciudadanías libres, respetan los derechos humanos. Estas personas están listas para ser gestores de paz, para resocializarse, para pedir perdón, para darles impunidad y dinero. ¿Qué quiere Petro? Bueno, una fuerza pública, sí. Porque todo indica que el señor Gustavo Petro está armando su propia fuerza pública. ¿Cuál será la fuerza pública, los grupos de choque que está fortaleciendo el señor Gustavo Petro ante un muy posible rechazo de la fuerza pública? Qué triste. Un héroe de la patria. Los bandidos celebrando a sus anchas. Estas son las voces, audios, ojo, de las esposas y los hijos de estos policías secuestrados en San Vicente del Caguán. Yo solo quiero a mi papá en casa. Mi papá no estaba haciendo nada malo. Él solo estaba apoyando y nosotros solo les pedimos que no les hagan nada. Porque ellos, ellos no están haciendo nada. Ellos solo están intentando apoyar en lo que les va a dar. Él ni siquiera quería estar allá, por favor. Por favor, les pedimos que les respeten la vida. Ellos solo están haciendo su trabajo. Ellos no se estaban metiendo con nadie. Ellos simplemente cumplen órdenes. Nosotros los estamos esperando. Hola, Petro. Por favor, deja de salir a mi papito. Lo estamos esperando mucho. Hemos llorado mucho por él. Hola, Petro. Te pedimos que, por favor, saques a mi papá de ese lugar. Porque ellos no hicieron nada. Por favor, no regresen esa carretera para que siempre peleas. Porque hemos llorado mucho por nosotros. Te pido que los salves y que venga otra vez a casa buena y curada y no muerta. Y este tipo, Petro, que solo está pensando en los delincuentes, en los derechos de los bandidos. Como si no fueran los bandidos, de hecho, enemigos del derecho. Y la gente buena y honesta, pues al tipo no le importa eso. El tipo tiene una afinidad, una obsesión con el AMPA, con los delincuentes, con los matones, con los bandidos. El tipo le gusta eso. Yo, como hijo de un oficial secuestrado en los pozos, quiero pedirle al presidente Petro que los deje en libertad total. Para que pueda estar aquí en mi casa y que los deje ir libres y sin ningún tipo de daño. Muy fuerte. Voy a subir todo esto también en mi canal de Telegram para que le demos difusión. Este, pues es el héroe, Ricardo Arley Monroy Prieto. Hay que apoyar a nuestra fuerza pública porque hoy tenemos un presidente que quiere apoyar a los delincuentes. ¿Por qué el señor Arley tiene esto en el cuello? Porque estas bellezas ya la habían cortado el cuello. Morirá desangrado producto de esa puñalada. Eso es lo que hacen las guardias campesinas, las guardias indígenas. ¿Quién sabe si esta gente queda en total impunidad antes de que le quitaran la ropa y le pegaran la puñalada? ¿Van a judicializar a alguien por esto? No va a pasar nada. Triste, triste. Serían 79 los policías secuestrados por campesinos en Caquetá porque ellos fueron enviados ya que estos señores estaban quemando las instalaciones de la compañía petrolera Emerald Energy. ¿Saben por qué? Porque la empresa Emerald Energy dijo vamos a cerrar, no vamos más. Nos vamos. Esto no se puede acá con el señor Petro. Entonces esta gente que lleva años en contra de esta petrolera, cuando la petrolera dice que se va, tampoco les gustó. Esa es la realidad. Como les decía el oficial, pues sería asesinado a cuchillo en el Caquetá por una turba, mientras más de 70 de sus compañeros fueron secuestrados. Como les decía, las principales razones que dan los directivos de las compañías para reducir sus operaciones son el cambio de gobierno, la falta de apoyo del gobierno y el rechazo de las comunidades a la industria petrolera en Colombia y la falta de estabilidad jurídica. Efecto Petro. Vale mencionar que desde que Gustavo Petro gana la presidencia aumentó el número de empresas que pensaron en disminuir sus operaciones y además que perdieron sus incentivos y sus ganas de expandir sus operaciones en el país. El país está llevado por el pesimismo. Ahora tenemos un video en donde al parecer a estas guardias campesinas y guardias indígenas las están entrenando las FARC, que ahora las graduaron de disidencias de FARC, pero son las mismas FARC y son grupos narcoterroristas con los que quiere negociar Petro, con los que recibió dineros, el hijo de Petro finalmente, de narcotraficantes. Así que se puede observar acá y uno dice, ¿por qué esta gente está recibiendo este entrenamiento? ¿Por qué campesinos están recibiendo este entrenamiento? ¿Por qué? ¿Por qué indígenas están recibiendo este entrenamiento para tomarse los pozos en San Vicente del Caguán? Entrenados por las FARC, pues se están estudiando en este momento estos videos para determinar si esto ha sido así. Miren, no, esto no es un juego de fin de semana, ellos no están pasando un rato, saben, de diversión o algo por el estilo, ¿no? Entrenamiento de disidencias de FARC en el Caquetá. Saben que Petro está armando un segundo Caguán, no es extraño que este tipo les vaya a brindar territorio, va a llamarlo alguna suerte de territorio neutral o algo por el estilo, ya sabemos cómo termina. También, en este momento, y lo denuncia María Fernanda Cabal, pues hay un proyecto de ley que busca reconocer a las guardias campesinas como un mecanismo de protección y permanente con carácter comunitario que protege los derechos humanos de los campesinos y campesinas. El ambiente, el territorio, la identidad, bla, bla, bla. ¿Saben quiénes son los autores? Cuatro miembros de las FARC y otros de las FARC. Julián Gallo, señor Tornillo, Pablo Catatumbo, Luis Alberto Albán Urbano, Carlos Alberto Sergio. Casualmente quieren legalizar las guardias campesinas y casualmente las FARC están entrenando a las guardias campesinas. Lo peor de todo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ya conocía desde semanas atrás toda la situación del Caguán y además de las guardias campesinas que el tipo va a elogiar las mismas que con puñaladas a punta de cuchillo le quitaron la vida a un miembro de la Fuerza Pública y por el cual a Petro no le importa nada. A Petro está preocupado por los bandidos en El Salvador que, gracias a Dios, ya eligieron a un Nayib Bukele que los atendió a toditos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el pliego que presentan? Y caracterizarlo. Hay gente que quisiera, incluso dentro del gobierno como fuera de él, hombre, saquemos el esmad y metámosle a esto policía dura. En los pozos, en este momento, hoy, en este momento, tenemos un conflicto en San Vicente del Caguán. Tenemos la posibilidad de entrar con el ejército y tenemos un primer cerco con guardia campesina que ustedes deben conocer muy bien, que hay que estudiarla bien. ¿Que hay que estudiarla bien? Escuchen acá. Guardia campesina como un mecanismo de autoprotección de los campesinos. Un mecanismo de autoprotección de los campesinos. Veanos, es un instrumento sencillamente maravilloso. Es un instrumento sencillamente maravilloso. Es muy hermoso desde el punto de vista sociológico. Es muy hermoso desde el punto de vista sociológico. O sea, esta gente se asocia para defenderse. ¿Esto no es lo que la izquierda siempre llama grupos paramilitares? Cuantropológico, como se ha construido, la guardia indígena, la guardia de la comunidad procolombiana, la cimarrona. Y alrededor de ellos tenemos disidencias de FARC. Entonces, ¿cuántos ejércitos hay en Colombia? Y dice, alrededor de ellos tenemos, escuchen. De FARC tenemos segunda marca Italia, tenemos estructuras de narcotráfico que intentan muchas veces penetrar el movimiento social. En algún medio me decían, pobrecitos, infiltrados, hace unos días, pero eso no es estar enfrentando a las disidencias de las FARC, las que están ahí alrededor de San Vicente del Caguán. Le decía, tenga mucho cuidado con estigmatizar también el movimiento social. Porque lo que puede usted, teniendo una concepción ideologizada del poder, y meterse en la mitad de un conflicto social, lo que puede terminar generando es una masacre. Estamos en serio que este país va muy mal, y estos tipos son unos zampones, todos son unos bandidos, quieren meterle los dedos a la boca a todo el mundo, no se sonrojan, mienten abiertamente, creen que todo el mundo es bobo. Pero hay con mucha claridad el informe, incluso de inteligencia, alrededor de que quienes se movilizan son campesinos, son miembros de organizaciones campesinas históricas que se mueven en el territorio. Algunos de ellos incluso estuvieron aquí en la Convención Nacional Campesina, que ustedes nos acompañaron, y trabajan por los derechos de los campesinos. Alrededor de ellos hay una guardia campesina, que ha estado siendo satanizada en forma muy grave y estigmatizante en el país. Yo hace unos días hice un pronunciamiento sobre la existencia histórica de estas guardias campesinas, como mecanismo de autoprotección, incluso contra los grupos armados en el territorio. Paramilitares. Con todo tipo de delincuencia. Ellos se protegen también en forma legítima, y además acudiendo al principio constitucional del pluralismo. Constitucional que permite... Con el pluralismo, cualquiera puede crear su guardia comunitaria. La coexistencia de este tipo de autoprotecciones de comunidades étnicas como... Petra está armando su ejército. La guardia indígena, la guardia cimarrona y la guardia campesina. Lo que sí ocurre también, y lo debemos reconocer, como lo reconocí también hace unos días en una declaración, es que alrededor de estos territorios, a unas horas de allí, en algunos casos, se mueven claramente estructuras delincuenciales, grupos ilegales, estructuras armadas, que los hostigan, los combaten, los asesinan, alerta frente a todo este tipo de amenazas. Bueno, también dice que entonces ellos se enfrentan a las FARC, al ELN y a otros grupos narcoterroristas paramilitares. Entonces, las guardias campesinas y los campesinos han estado allí desde hace muchísimos años. Así que no es una expresión violenta per se. De manera que sí estamos muy cuidadosos, uno, de no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social... Eso es lo que le importa a esta gente, pero no le importa la fuerza pública, el tipo no hace nombramiento sobre la fuerza pública, que los torturaron, que los maltrataron, que los humillaron, que los asesinaron, que vivieron 36 horas de pánico y que los mandaron allá desarmados. ¡Qué pecado! ...campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales. Ellos son puros, pero los infiltran. De las fuerzas militares y del Estado. Contra los campesinos, extendemos la mano siempre para el diálogo. Los campesinos de todo Colombia merecen... Bueno, esta gente sigue en campaña y pues un policía más, un policía menos, les da igual. Lo que a ellos les importa, pues es la vida de los delincuentes. Todos los colombianos vimos horrorizados las imágenes de ayer en el Caquetá. Presentaremos denuncia penal contra estos salvajes, terroristas, disfrazados de guardia campesina por desplazamiento, invasión a propiedad privada, crimen ambiental, secuestro, tortura, asesinato, amenazas a la fuerza pública y todos los delitos que se desprendan de ellos. No van a quedar impunes, no nos van a quitar este país a pesar de la complacencia de este gobierno con los bandidos. Total apoyo en esta dura situación a nuestra fuerza pública, coincido plenamente con María Fernanda Cabal. Esperamos que ojalá y se pueda hacer algo ante toda esta situación. El país en impunidad total. Esa era la paz total de Petro. Me temo que este señor esté armando sus grupos de choque, sus ejércitos, tal cual comenzó a hacerlo el chavismo en Venezuela, a rodear a nuestra fuerza pública, a sus familias. Hoy pasa en el peor momento. Un guerrillero es su comandante. Para este tipo, la vida de cualquier delincuente, de cualquier bandido, vale más que la vida de un buen colombiano, de un ciudadano, de un policía, de un miembro de nuestra fuerza pública. Hoy estamos bajo una narcodictadura y hay que seguir dando duro esa batalla, mostrando las mentiras, las farsas del gobierno de Gustavo Petro. A todos muchas gracias y por favor difundan este video en todas las redes sociales, grupos de Facebook, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. En el primer comentario van a encontrar el enlace a mi canal en Telegram, donde voy a subir esos audios, audios que dan ganas de llorar, audios que rompen el alma de esos niños preocupados, preocupados porque el señor Petro mandó a sus padres a la muerte. Y eso pues pasó precisamente en el Caquetá, a un miembro de nuestra fuerza pública. Y allí también, para aquellos que quieran apoyar esa labor, pues pueden hacerlo por acá arriba, darle una mirada por acá abajo. Pueden encontrar esa información también allí en el primer comentario. Chao a todos, bendiciones.